¡Toma a ser asesinos! ¡Tenisiano también es culpable! Había expectación afuera del Tribunal de Viña del Mar. Era el día que marcaba el cierre de esta triste historia. Sentimiento encontrado, la verdad. Fue un largo proceso, nos demoramos mucho. Gracias a todos los que estuvieron siempre acá en las calles, el caso de Lambert fue evidenciado y fue grande y tocó a nivel nacional y mundial. Fue así, repercutió en la opinión pública. Incluso derivó en cuestionamientos al sistema de cómo un asesino, que ya tenía dos homicidios en su cuerpo y sin cumplir ni siquiera la mitad de su condena, pudo salir con libertad condicional y perpetrar otro crimen. El caso abrió un debate y llegó al Congreso. Hasta hubo una acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones, Silvana Donoso, quien en su momento presidió la Comisión de Libertad Condicional, que otorgó el beneficio, entre otros reos, a Hugo Bustamante. Hizo que este psicópata recuperara la libertad y pusiera en peligro a todo el país. Finalmente, la instancia no prosperó y el crimen del adolescente siguió su curso investigativo en el Ministerio Público. Siempre en paralelo hubo marchas donde se exigía justicia para el adolescente. Hace algunos días, el Tribunal Oral en lo penal de Viña del Mar declaró a ambos culpables, aludiendo a que los dos se concertaron para quitarle la vida a Ámbar Cornejo el 29 de julio de 2020 en Villa Alemana. Ahora, el mismo tribunal dictó la sentencia. Llanos y Bustamante nunca más saldrán en libertad. Se condena a Hugo Humberto Bustamante Pérez a soportar la pena de presidio perpetuo calificado. Se condena a Denise Alicia Llano Lascano a soportar la pena de presidio perpetuo calificado. Les faltará tiempo para cumplir las penas que la justicia dictó contra ambos. Claro, porque sumado al presidio perpetuo calificado por violación con femicidio y homicidio, respectivamente, se agregan otros delitos. Por ejemplo, a Bustamante, aparte de los 40 años, por estupro se agregan 10 más, por abuso sexual de mayor de 14 años, otros 7, y 10 más de presidio por corrupción de menores. A Denise Llanos Lascano, también sumado al presidio perpetuo calificado, 10 más por abuso sexual de mayor de 14 años y otros 10 por corrupción de menores. Y obviamente, si en ese orden de días añadimos las penas por las cuales han sido condenados estas personas respecto de los hechos que cometieron en contra del hermano de la víctima AMBAR, realmente esto nos permite asegurar que tanto Hugo Bustamante como Denise Llanos pasarán todas sus vidas tras las rejas. Las sentencias dejó conformes a las agrupaciones que llegaron hasta el tribuna. Todas las palabras, en realidad, porque es una tranquilidad la que tengo ahora, que por fin se hace una buena justicia. Es muy importante también traer a la memoria lo que ella era, no solamente lo que le pasó, sino que entender que detrás de todo lo horrible que sucedió, AMBAR era una niña con mucho sueño, era una niña muy alegre, que tenía muchas expectativas de vivir. Una vida arrebatada a una joven de solo 16 años, cuyos protagonistas fueron una pareja. Uno, un conocido asesino. Otra, su propia madre. De momento, Hugo Bustamante cumplirá su pena aquí, en el complejo penitenciario de Rancagua. En tanto, Denise Llanos, por ahora, permanece en la cárcel de mujeres de San Miguel, pero no se descarta que por la connotación de su delito, sea trasladada a la sección de custodia directa del centro penitenciario de San Joaquín, donde están otras conocidas condenadas.